bendiciones este que te habla de Raúl Lugo y quiero invitarle a todos los emprendedores empresarios dueños de negocio para que alcancen más clientes como a través de esta radio tenemos espacios disponibles de 30 minutos 15 minutos un minuto o 30 segundos a través de anuncios o programas da una llamada o envía un mensaje aquí a la información que está en la parte de abajo tú puedes estar detrás de este micrófono alcanzando miles de personas bien económico y muy muy efectivo tiene que tomar acción llámame en el día de hoy porque tenemos espacios disponibles para que tu empresa tu negocio lo escuchen muchas personas te anuncies y puedas aumentar tus ventas aumentar tus clientes el tiempo de hacerlo es ahora toma acción la fe sin obra es muerta pon esa acción ahora a trabajar para ti recuerda este es tu año año de bendición para ti de vender mucho más y de crecer tu empresa danos una llamada queremos orientarte sin ningún compromiso éxito bendiciones no 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 Gracias por ver el video.